¿Cómo es tenerlo a Brian Sarmiento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos te estabas diciendo los referentes, qué sé yo, pero Brian, este campeonato se llevó todos los flashes. Y en algún momento me parece, si mal no recuerdo, que Julio, viste, con su cara que por ahí, le dijo, viste, como, vamos a bajarle un poquito el perfil, no sé si le gustaba mucho. Y hubo el penal con Tigre. ¿Cómo? Cuando picó el penal con Tigre. Sí, claro, claro. Ahí sí, bueno, pero habló Julio. Pasa que al tener tanta experiencia. Agarró Julio, le pegó un... Claro, no, no, al tener tanta experiencia y tanto camino recorrido, por ahí uno, que está recién arrancando en esto, no lo ves con esa exactitud que la ve Julio. Y él usó sus artimañas como para bajar también los decibeles, porque decía... Pero se perdía Brian un poco, decía, digamos, de todo lo que pabeaba en las redes, que subía. Entrenaba, ¿no? Entrenaba todo. Importante es que cumpla en el momento que tiene que cumplir. Claro, obvio, obvio. Y después, todo lo que hace con las redes sociales, lo venía haciendo bien los fines de semana. Sí.